Pues ahora esperamos que a las comunidades les beneficie en gran manera tanto atención en los niños que es lo primordial. Pues en el nombre de las comunidades circunvecinas como son la vereda Bellavista, Vista Nieves, La Tagua, Los Moros, Aguas Lindas, esto es un gran logro. Entonces ahora con esto pues estamos muy avanzados, a Dios gracias. En cuanto a los niños, en cuanto a odontología, en cuanto a cosas que son básicas, va a ser bastante beneficioso.